Cariño, ay cariñito, cariño Cariño, ay cariñito, donde estás que no te veo, donde estás que no te veo Que bonito labio tienes, que bonito labio tienes, que en tu rollo me amanezó, que en tu rollo me amanezó De día pasa con otro, de día pasa con otro, de noche pasa conmigo, de noche pasa conmigo Y para segundo amor es al azar, en Ayabaca El hombre que maneja siete mujeres Quiera ser adivino, quisiera ser adivino Para ver si tú me quieres, no me estarás engañando Quiera ser adivino, quisiera ser adivino Para ver si tú me quieres, no me estarás engañando Tú me quieres solitar, mi tierra se debe llevar Pagando doble pasaje, no que me quieras pasar Tú me quieres solitar, mi tierra se debe llevar Pagando doble pasaje, no que me quieras pasar Si tú me quieres solitar, mi tierra se debe llevar Pagando doble pasaje, no que me quieras pasar Si tú me quieres solitar, mi tierra se debe llevar Pagando doble pasaje, no que me quieras pasar